John Wesley escribió, no tengo tiempo para tener prisa. El tiempo pasa a una velocidad vertiginosa. Desde que un día comienza hasta que termina, todo se sucede con rapidez. Nos ocupamos de lo urgente, de lo importante incluso, aunque con menos frecuencia, también lo hacemos de lo trascendente. Hacemos malabarismos para lograr cumplir con todos los propósitos que nos propone nuestra agenda. Miles de momentos maravillosos pasan por delante de nuestras narices en tren de alta velocidad. Muchos de ellos son apenas un segundo. Somos incapaces de disfrutarlos y pierden su valor duradero. Las experiencias de la vida tienen el poder de cambiar nuestras estructuras mentales. Las que tienen valor duradero establecen surcos mentales imborrables. Las experiencias positivas cambiarán nuestros esquemas y nos capacitarán para convertir los momentos buenos en estructuras de felicidad, de fuerza, de paz mental, paciencia y confianza. El simple hecho de colocarnos la prenda que más nos gusta, saborear nuestra fruta preferida o disfrutar de una puesta de sol genera sensaciones agradables y acogedoras que nos ofrecen la oportunidad única de absorber lo bueno y fabricar estructuras de pensamiento positivo. Lo fugaz debemos transformarlo en patrimonio neuronal de nuestro cerebro para cultivar la felicidad. Identificar una experiencia positiva, enriquecerla, impregnarnos de ella y vincularla a todo lo que vivimos permite generar en nuestras estructuras mentales mecanismos para absorber lo bueno de forma inconsciente aún en medio de los problemas del estrés y de las tensiones propias de la vida. Lo que trasciende no son nuestras ideas sino la asociación de ellas con lo que hacemos. Los recursos positivos internos son como las provisiones que nos generan el buen humor, el sentido común, la integridad, la paz interior, la determinación, la generosidad y el afecto. Nuestros recursos internos nos evitan caer en la preocupación y la autocrítica. En la vida hay retos sin fin, contratiempos de poca importancia que intentan instalarse en nuestro pensamiento. Las emociones positivas nos alientan para saber aprovechar las oportunidades, crean ciclos positivos y nos impulsan al éxito. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.